Hola amigos, bienvenidos a mi canal Perú. El portal Ojo informó que en el inicio de un proceso administrativo se detectaron cuatro infracciones vinculadas a las deficiencias en el lavado de dinero y registro de operaciones bancarias que cometió BSP en las campañas presidenciales 2011-2016. Así lo informó la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras de Fondo, SBS. Vamos a ver más detalles de esta noticia en la siguiente nota. Administradoras de Fondos de Pensiones. En el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, se detectó que las alertas antilavados se hicieron sin constancia documental, informó el portal Ojo Público. Entre noviembre del 2010 y septiembre del 2019, el BSP no registró todos los movimientos iguales o mayores a $10,000, contraviniendo la normativa de la SBS. El año pasado, Dionisio Romero, de Credit Corp, reveló que se había aportado $3 millones de dólares a las campañas de Keiko Fujimori, pero que no lo había hecho público por temor a represalias. Millones de soles. El BSP pertenece al grupo Credit Corp, y ha recibido millones de soles en créditos gracias al programa Reactiva Perú. Fujimori Iguchi confirmó la donación de este conglomerado empresarial, aunque admitió que no lo había consignado en su informe a la OMP. El ente regulador ha imputado cuatro infracciones al banco, las cuales están relacionadas con el registro contable durante el periodo comprendido entre noviembre del 2010 y septiembre del 2019, de operaciones de terceros en la cuenta contable 1909, la falta de registro o errores en el registro de operaciones que debían ser anotadas durante los meses de noviembre del 2010 y septiembre del 2019, la falta de conservación precisa y completa del registro de operaciones durante el plazo previsto por la ley, la falta de constancia documental del análisis de algunas alertas del portal de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El banco de crédito del Perú metido en problemas, cada vez más van saliendo nuevos hechos a la luz. Con esto, el caso de Keiko y todos los vinculados podría agravarse. ¿Qué tendrán que decir para justificarse? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. Queremos saber tus impresiones acerca de esta noticia, así que déjala en la cajita de comentarios, dale like si te gustó este video y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.